EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... A-Extreme Hairstyle, un estilo extremo para lucir diferente. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Feliz comienzo de semana. Ya estamos listos para arrancar con toda la información. El estudio está completamente activado en estos momentos. Así es, hasta me dijeron que estaba disfrazada de bruja. Se vino quizás adelantando un poco lo que puede ser el fin de mes, el Halloween. Yo le dije, sí señor, y me vine con una escoba con motor. Yo escuché el motor cuando estaba. Tienes que arreglarle algo del... ¿Cómo estás, José? Gracias por decirme, bruja. Ya te la tendré después. Tranquilo. Muy buenas tardes a todos. Y pues ya entrando en lo que es materia y haciendo un poco más serio las informaciones. No son nada alentadoras. Quizás por lo menos las que tenemos que presentar durante esta hora de programa. Obviamente en el tema político y lo que pasa en América Latina, tratamos de condensarlo todo para llevárselos a ustedes a través de las pantallas de BTV Miami. Y es que ya el presidente Trump ha anunciado lo que de alguna manera lo había señalado, era este recorte a los diferentes países de este triángulo centroamericano. Es que el presidente Trump pues dijo que empezara ya a recortar o a reducir sustancialmente la ayuda que entregan los países del Triángulo del Norte debido a que no frenaron la caravana. Recordemos que le había hecho una advertencia en días anteriores a esta caravana de miles de inmigrantes centroamericanos que intentan pisar suelo estadounidense. Trump señalaba que ya había hecho esta y otras advertencias la semana pasada, en donde pues señalaba que lo que es Guatemala, Honduras y El Salvador, ya que no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y que lleguen ilegalmente a Estados Unidos, ahora van a empezar a cortar o reducir sustancialmente. Muchos dicen que no puedes cerrarle las puertas en tu país, a que no salen las personas que vayan con otro destino. Es decir, pareciera que es una situación bien compleja. Esto está demasiado enredado, es muy difícil. Es que es compleja porque tiene muchas aristas. Por un lado pues vemos al presidente Trump que está en su legítimo derecho de no dejarlos entrar, porque para eso existen los controles fronterizos. Por supuesto. Ahora quizás al decirle a los presidentes de los países, no te voy a dar las ayudas por haberlos dejado salir, no están en una dictadura en donde no le permiten salir a los habitantes, como en el caso de Cuba. Claro, más bien yo entiendo por no cooperar con el impedimento en atravesar esos países. Claro, pero muchos salieron de Honduras, a lo que yo me refiero. Otros a lo mejor no tienen la capacidad para frenar, estamos hablando de una magnitud importante. Esto se ha manejado, esto lamentablemente se ha manejado con un tinte político demasiado evidente. Hacia eso es lo que te iba a decir. Y hacia el otro lado está el tema político que ha sido más que evidente. Y vemos cómo se le hallen sus acólitos, gran amigo o mejor amigo del Francisco Chávez, Nicolás Maduro, de La Habana. Y Nicolás Maduro está aprovechando, aprovechando la colita para desprestigiar el gobierno Honduras. Y a su vez, esto está llegando en plenas elecciones de Estados Unidos, recordemos que hoy inician ya lo que es la primera fase de estas elecciones del 6 de noviembre. Es decir, esto hay que verlo en una gran foto, en una sola situación. Y mientras tanto, algunos se prestan con conocimiento de causa. Y otros tantos, y quizás son las más de miles de personas que están engañados, pensando que van a poder venir a crear un futuro en los Estados Unidos. Vienen con niños, vienen con bebés, muchos deshidratados, están pasando por situaciones de penurias. Quizás entendemos el tema de la desesperación, pero quizás hay que evaluar esto desde diferentes puntos. Fuentes consultadas durante el fin de semana. Conversaba personalmente con ellos. Y tenían información de que incluso esos videos que ventilamos la semana pasada, en relación a estas personas que estarían pagándole a esas personas que iban a empezar esta caminata, tenían fuertes vinculaciones con el gobierno de Venezuela. Y que están financiados precisamente, de acuerdo a la fuente consultada, por Miraflores. Es decir, que esto sin duda trata de bajar un poco lo que es la atención que está focalizada hacia la gran movilización de venezolanos que está saliendo a diario. Y que están huyendo, huyendo por verdaderas razones de persecución política y por el deterioro en que se encuentra nuestra economía. Y estas personas... ¿Crees que les sirve doble? Voltean un poco el ojo, la lupa que hay a nivel internacional, hacia esta caravana y de alguna manera le trasladan esto a los Estados Unidos. Es una estrategia muy buena. No sé si viene de La Habana específicamente, a través de Venezuela. No creo que Miraflores les dé para tanto. Sí, porque no creo que les dé para tanto, pero sí para pagar y seguir instrucciones. También Rusia. En Rusia también hay bastante tensión en estos momentos, en el Kremlin, sin duda, ante lo que es el anuncio por parte del gobierno de Rusia en la amenaza con responder si Estados Unidos se retira del tratado nuclear. En esta oportunidad el gobierno de Rusia dijo que se vería la obligación de responder, de acuerdo a los acuerdos, a Estados Unidos si llegara a desarrollar nuevos misiles en caso de que abandone lo que es el histórico tratado de data, el final de la Guerra Fría, poniendo más presión a la visita que realiza Moscú, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, está previsto que el principal asesor de seguridad nacional de la administración Trump, sabemos lo polémico que ha sido ante los anuncios y las decisiones que ha anunciado, se espera que Bolton sostenga conversaciones con altos funcionarios en la capital rusa el lunes por la noche y se reunirá precisamente con Vladimir Putin este martes. Es decir, mañana el anuncio del presidente Trump de que Estados Unidos abandonaría el tratado de fuerzas nucleares de rango intermedio, generó el domingo, hace tan solo horas, fuertes críticas por parte de funcionarios rusos y del expresidente soviético Mikhail Gorbachev, quien firmó el tratado personalmente en 1987 en conjunto con el presidente Ronald Reagan. Trump sostiene que Rusia ha violado los términos del tratado que prohíbe que Estados Unidos y Rusia posean y produzcan o realizan pruebas de misiles nucleares lanzados desde tierra con un rango desde 500 a 5.500 kilómetros de distancia. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ofrecía declaraciones desde el Vaticano. Él fue enfático en varios puntos, hablaba de que van a mantener su postura de no colocar embajador en Venezuela, tal y como lo había señalado antes de tomar posesión, pues señalaba que no iban a colocar embajador ante un gobierno dictatorial que no reconocen. Él ha sido totalmente coherente con el discurso como candidato y posteriormente como presidente. También pues hablaba en cuanto al tema de las fronteras, de que ellos, de que él como presidente más bien había abierto las fronteras porque sabía la situación que estaban o que estaba pasando los hermanos venezolanos y hablaba justamente de la necesidad de destinar recursos a nivel internacional para ello y que pues obviamente que hay que seguir ayudando a los venezolanos ante los que están huyendo de la desolación de esta dictadura. Esto era parte de lo que señalaba el presidente Duque y por supuesto instaba a otros países a unirse a esta iniciativa de denuncia del dictador Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de la Haya a que otros países también sumen sus voces a las denuncias por violación de derechos humanos en Venezuela. Así es. Sin duda que la situación de Venezuela continúa exponiéndose en toda la plataforma internacional. Hace tan solo horas y miramos hacia otro lado, hacia Perú, porque allí fue sorprendida la capital de esta nación con la visita de Angelina Yoli, quien es representante oficial, embajadora de ACNUR. Y allí estuvo en contacto directo con venezolanos que le llevaron el testimonio de lo que han tenido que atravesar todos estos paisanos para que pueda tener una visión más clara de lo que están atravesando nuestros hermanos quienes se han desplazado a lo largo de todo el hemisferio sur, incluso pasando por muchas vicisitudes que han, en estos momentos, tratando de ver en qué condiciones pueden resolver la situación de la incertidumbre que atraviesan, porque son muchas las preguntas que tienen que responder todas estas cantidades de personas, miles de venezolanos. Esto ha creado reacción y ya no le ha gustado al régimen. Bueno, parte de lo que decía, pensé que era un audio que se ha señalado Diosdado Cabello a través de Twitter, dice, luces, cámara, acción. Aparece Angelina Yoli y darle todo su amor a la caravana de venezolanos en Perú, perdón, a la diáspora venezolana. Hay que hacer un inciso aquí, miren, lo que estábamos hablando hace unos minutos. Tratan de unificar la situación de la caravana centroamericana con la situación de los venezolanos. Y miren cómo pone, la caravana de venezolanos en Perú, después dice, perdón, a la diáspora venezolana. Oportuna noticia para los medios de la derecha de no hablar de los inmigrantes centroamericanos y el amor con que se le han recibido en Estados Unidos. Aquí se dan cuenta que es un plan orquestado desde esta izquierda podrida que hay en América Latina hacia casa Venezuela y tratar de comparar y decir que es lo mismo. Además que, y quiero pedirle a la producción que nos coloque nuevamente este capture del mensaje de Diosdado Cabello, porque es que hay palabras claves allí que al momento de iniciar una búsqueda en las plataformas de navegación, esto genera tendencia y similitudes y se diluye por completo todo lo que ha sido la confusión que se pretende dar. Es decir, al utilizar las palabras caravana en esta oportunidad y recibidos en Estados Unidos, todo esto genera confusión para crear una misma matriz de opinión que viene, sin duda, puesta en marcha, obviamente, desde Cuba, desde Miraflores, no sabemos, pero que pretende, en este caso, también desviar la atención hacia la caravana que está saliendo por Honduras, que sale y que atraviesa Centroamérica y que llega a México y que pretende llegar a Estados Unidos. Hay que decirle varias cosas a Diosdado, que pareciera que trata justamente de cambiar las realidades. Número uno, están, si bien es cierto, están saliendo de Centroamérica por necesidades económicas, los venezolanos están huyendo, no solamente por necesidades económicas, están saliendo del régimen maltratador y opresor del cual tú eres parte del mismo. Además de ello, los países a los que van han abierto sus puertas porque saben el nivel de dictadura que están viviendo. Es decir, no hay ningún tipo de comparación, los venezolanos no han querido venir a violentar en caravanas, en ningún lado, a los países que están llegando. Le han abierto las puertas en virtud de la violación flagrante que tú, con Diosdado, con Nicolás y con todos sus acólitos han hecho de los venezolanos. Esa es la gran diferencia. Y que donde hemos visto la movilización de hondureños en algunos lugares, lo hemos visto rompiendo cercas y violando quizás los límites establecidos por parte de las entidades federales. Pero a los venezolanos lo hemos visto caminando y desplazándose y también dirigiéndose hacia la autoridad y respetando lo que son las condiciones que se les imponen en cada uno de los lugares que están haciendo paradas. Porque estaban los permisos en función de los pasaportes. Luego de que los países otorgaron estos permisos especiales, fue que avanzaron. No hay ningún tipo de comparación, Diosdado. Tiempo de hacer par. Ya venimos.